Hola, ¿cómo están? Yo soy LobaLoud, es hora de votar el outro para Live Loud en 2019. Vamos a agregar otro y vamos a votar. Primero outro. Segura el outro. La 3rd outro. Finale outro. ¿Cómo es el outro? ¿No me va? Vamos a escoger el outro en la descripción del outro de Live Loud. Sin embargo, ¿cómo es el outro de Live Loud? Nueva outro y viejo outro. ¿Cómo es el outro nuevo de Live Loud para 2019? Ábreme en comentarios para seguir el outro. Hasta la próxima, yo soy LobaLoud y adiós. Pero no negate de comedy, pls. Desapareció el tiempo. Voltar el otro y ábreme en comentarios. Hasta la próxima, yo soy LobaLoud y adiós.